Muchas gracias por ese follow, bienvenido a la senda de la mierda Hijo de puta, me ha matado aquí Está pitaísimo esto, eh Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo capitulito de Hollow Knight Vamos a continuar con este juegazo Y hoy hemos avanzado bastante He descubierto la zona del sendero ese, bueno lo descubrí ayer, pero No sabía muy bien que tenía que hacer Y pues hoy os he resuelto porque Había unas plataformas que colgaban y resulta que había que cortar La matita de la que estaba colgada Que lo intenté ayer, pero no sé por qué No sé si es que no le di bien en la zona que tenía que darle Pero por eso me fui hacia atrás Y estaba dando vueltas ayer, en el anterior capítulo Pero bueno, hemos podido avanzar Al final se nos ha jodido el tema Nos han parado ahí, una jefecita Pero bueno, lo intentaremos en el siguiente capitulito Y nada, ya sabéis gente Que estoy en directo todos los días De lunes a domingo en Twitch En 13 y cuarto, 10 y media de la noche Hora española Podemos continuar con esto Y recordar que llega el fin de semana El fin de semana Llega y llega el fin de canguelo con ello Y vamos a jugar al juego que está arreglando la Epic ¿Vale? Ya que está gratis, lo aprovechamos Tiene una buena pinta, tiene buena nota en Steam Y veremos a ver qué tal Este fin de semana, ¿vale? No lo perdáis Vamos a ver qué ha pasado, gente ¿Qué pasa, Miquelita? Te digo que estaba diciendo Que voy a volver al sendero verde este Porque hay algo que no he hecho A ver Porque no hay más sitio por donde hay Salto aquí Aquí hay que tener cuidado Porque salen unos Bichos verdes Sí, porque Hay que continuar en esta zona Se supone Porque hay unas plataformas Que cuelgan No sé si se lo llega hasta a ver Cuidado que explota Pues hay que venir por aquí Quiero recordar Explota, que explota Uy, no, ¿qué hago? Me he cagado Se me ha ido un poco la mano, ¿vale? Lo siento No volveré a correr Estos son los que digo yo Vamos a ver Vamos a ver Pero no me acuerdo dónde estaba Ah, mira Está esto aquí No lo veáis Por aquí No está, señores Ese de las Era por ahí, creo Vaya Vaya hostia No es grande No hay mapa de aquí Y como no está Oye, los señores Ese de los mapas Atapum Voy a ver A ver si me dejo por aquí Moneda, por favor Que quiero reunir Los 1800 monedas Para coger la linterna Comprar la linterna Me hace falta Era por aquí, creo Recordéis Con esto hay que tener cuidado Que soy muy rápido ¿Ves? Eso que te digo Es que ayer le di Ah, mira, ¿ves? Se baja Ayer le di, tío No salió eso Anda, ¿ves? Ahora sí Yo no sé por qué ayer no Mira, lo podría haber matado con esto Vale, pues ya conocemos Otra mecánica Vale, yo tú Pero no se puede Porque no se llega A ese sí que no llego Aunque no sé por qué Esta plataforma está aquí Porque por aquí llego Entonces esta está aquí Por algo Hay algo por ahí Que no veo No sé Cuidado Cuidado ¿Qué haces? ¿Por qué has ido por arriba? ¿Por qué has ido por arriba? Ah, qué hijo de su madre Que no me ha visto eso Por abajo no puedo ir Ni de coña Ahí, por abajo es Por abajo es Doble salto Tengo que caer ahí Y saltar doble Allí Ahí Creo que está nuestro amigo Ahí No Ah, no Es esto Espérate Vale Vale Antes de nada ¿Hay algo más por aquí? Uy Hay más sitio por abajo Pero hay que hablar Con el señor ese ¿Vale? Mira Esto está aquí Esto es por donde No podíamos ir antes Vale Easy Easy Fizzy Aquí no voy a tirar todavía Ah, como me gusta este juego Joder Qué bien Sobre todo me gusta Lo bien que se maneja Aquí Va súper fino el control Entonces Está aquí Es de los mapas No crea esta zona Un cierto contraste Con los cruces Un lugar tan húmedo Lleno de vida Los caminos Tuercen y giran De la forma más maravillosa Lo hice lo mejor que pude Para cartografiar la zona de delante Aunque debo admitir Que alguno de los habitantes Resultaron bastante molesto Comprar un mapa de la zona Por supuesto Por supuesto Me crucé con otra viajera Mientras bajaba aquí Intenté llamarla Mientras pasaba de largo Pero apenas me miró No parece que aprecie los mapas Como tú o como yo Obviamente ¿Esa viajera No será la de ayer Que salió corriendo? Me gusta Me cae bien este hombre A ver El cartógrafo Vale, aquí no puedo tirar Porque no tengo doble salto Aquí no tengo doble salto Es algo que tenemos que conseguir ¿Ves? Basta Ahora tengo que bajar Mira, este es el mapa Este es el mapa Y todo eso Lo que está marcado ya Es lo que hemos hecho A ver Vale Vale Bajamos Y tenemos esa parte de ahí Ahí cuelga a topar O sea, te afordo Me hace gracia esto No sé por qué No sé por qué me recuerda A los Mario Esto lo podemos aplastar también A ver si vienen los dos para acá ¿No? Hola Hola Hola, hola Hola, hola, hola ¿Me ha gustado? Pero no me dan moneda, ¿no? Cuando se aplasta Cabrones Esto aquí Lleva algo acá ahí abajo Esto tira por aquí Había un momete, ¿no lo has cogido? Esto es un boss Hostia, esto es un boss Esto es un boss y me he guardado Bueno Un clenque insignificante Te acercas sin temor, ¿eres un cazador como yo? ¿Sientas la necesidad de acecha De matar, de entender? Si es así, cógelo, mi diario Te ayudará, al principio te será difícil comprenderlo Pero un cazador experimentado logrará entender Sus palabras Aventúrate en las profundidades de esta tierra y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador Me ha dado algo interesante Ahora, eso es lo que estaba acostumbrado Ya alguien lo ha dado de comedios Has cogido el diario del cazador Para abrir el menú Presiona eso Para abrir el menú Ve al panel diario Derrota enemigos Para añadir nuevas entradas al diario Y descifrar la nota del cazador Diario Vale, aquí está todo lo que llevo matado Habría patético que sea Derrota dos o más Descifrar la nota del cazador Vale, tengo que ir matando Aquí están todos, tengo que ir matándolo Pequeño enclenque Puede que hayas derrotado a algunas criaturas Pero solo estás empezando No te retrases Desciendes al centro de este mundo Y caza toda vida que veas ¿Algo más? Pequeño Ah, vale Voy a dobar ahora mismo Aquí no hay nada, ¿no? Esta zona Vale ¿Esta zona no hay mapa? ¿Esta zona? Vale, tengo la pluma Se supone que cuando me siente Debería hacer Algo más De lo que Aquí hay algo, ¿verdad? Ah, miren Tampoco quisiera bajar Hasta abajo Porque aquí arriba hay cosas Ah Espérate ¿No puedo subir? Por ahí Que no me quiero hacer las cosas De esta, tío Me hacen falta Y luego hay también Cosas por aquí escondidas Vale Esta es la zona de antes Coño, el gordo Vale Vale Esto es lo de antes Vale Pues entonces Nos vamos para abajo, ¿verdad? Nos vamos para abajo Con cuidado Porque Tío Tío, es que esto Tienes cuidado Pero esta es una Resta Uy, la tía Esta Coño Vale Nueva entrada En el diario Uy, esta gente No me gusta Ya dispara por todos lados Esto me parece a los Mario De momento Claro que sí Hostia Hay que atalentarse Al ataque Porque si no Como le deja atacar mucho Adiós Vamos a mover Niño ¿Vamos a mover? ¿Vamos a mover? ¿Vamos a mover? Vale Vale Esto No es esto Está para todo Hay un montón de zonas ¿Eh? Aquí hay cosas Quiero reunir los 1800 Que me cuesta la linterna esa Porque si Hostia No me acordaba esto Cucu 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 Vale Aquí ya ni nada ¿No? Quiero eso Quiero reunir Para conseguir la linterna Porque así puedo entregar La zona que está oscura Ahí no puedo saltar No llego Necesito Necesito el doble salto ¡Ah! ¿Qué es esto? Por favor Hijo de puta Ah Ha salido corriendo ¿Esto no se mata o qué? No puedo matar No puedo matar eso Tío Joder tío No lo había visto Con la mierda de Esto yo creo que no lo puedo Matar Porque se estrella contra mí Disparándole Sí Porque se ha salido Un bicho corriendo Pero Vamos a saltar ahí Cojonis ¿No? No sé qué tan rentable será Gartar La leche esa blanca Hostia Esto es ahí Y no hay mapa Y no hay mapa Hostia yo estoy tirando Pero da igual Realmente da igual Por donde tire Porque al final Hay que recorrerlo todo Al bicho que se escapa Pues sale muy rápido No sé qué tan rentable Sale a matar El bicho ese Porque realmente Luego vuelve a salir Para coger moneda Y todo eso Sí Me cago en todo tío No sé por qué No me sale ahora Lo del salto Joder Vamos a ver ¿Pero qué dices tío? ¿De dónde ha salido este ahora? Hostia esto ya Se está poniendo peligroso Y todavía no ha salido Ni a la mitad Hostia es que salen De repente Ahí hay otro Lo madre Es que Hay algunos Que salen Totalmente Debajo de tierra O del lado de la pared Pero En otras zonas Se veía un poquito ¿Sabes? Pero ahora mismo No los veo ya Faltaban estos ¿Sabes? ¡No! Espérate Había algo ahí también ¿Ah? Ah Joder Demasiado Tengo que tener cuidado Con estos golpes Porque Loco llego justo de vida Yo creo que no vamos a tardar mucho En conseguir El farolillo ese No quisiera dejarme nada tampoco Por ahí ¿Qué es el de alto? Hostia es que hay mucha zona aquí Yo he venido de ahí Es que no lo veo tío El ansia El ansia me puede ¿Hasta dónde llega esto? Vale Este se supone que acabará En el agujero Ese que hay ahí abajo Tartar ahí tan rápido No es buen asunto Vale He venido por aquí Hay un agujero por ahí abajo ¿Veis el agujero ese que hay? En la zona de abajo Tiene pinta de que se puede ir por ahí Y es por ahí ¿Verdad? Para seguir por este lado Pero yo venía por aquí Qué lío tío A ver dónde me lleva esto Ella creo que se ha ido para acá ¿No? Vamos a seguir farmeando Aprovechamos Así juntamos Es que no da tiempo No sé Es que nos renta gastar eso Porque entonces me quedo sin poder curarme Ah mírala Está llevando Vamos a seguirla ¿No? Porque puede ser que me dé algo interesante Aquí hay otro Míralo Que he visto Ahora sí te he visto Esto de aquí Vale Por ahí no Pero por ahí sí Hay que tener cuidado de saltar Porque así Así de primera no se ven los bichos verdes Hay muchos sitios Te vas dejando Te vas dejando Menos mal que se va haciendo Se va saliendo en el mapa Bueno ahora no Porque no tengo el mapa Lo que no me gusta Es que no haya una silla Un asiento de esos Para grabar Ah míralo ahí está A ver si me va a actualizar más Ah pero no puedo No me quede de peaje Por ejemplo de un banco Vale sí Ah que tengo que pagar ahí Cada vez que venga aquí Ojonudo Mapa actualizado ¿Ves? Ahora sí me lo ha hecho Vale pero quiero ir por aquí A ver qué hay ¿Qué hay? ¿Qué hay? Este quebrón aquí Vaya mierda Vamos por aquí Ellos habrán ido por aquí arriba Aquí ni nada Tampoco hay nada Hasta luego 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 Hay pelota Aquí me ha dicho Que lo voy a dar Ode Hay tanto hueco Pero luego no se ve Abajo eh No Esas son Hojitas Lo sabía Lo sabía Lo sabía Wey Hay dos Hay dos Cuidado Vale Hay una salida Esto Esto es enorme Esto es enorme Eso es un boss Lo que hay ahí En la esquina Lo que hay aquí Vale vamos Ya tengo Ya tengo a mi gato A mi gato Venga ya chaval No se me ha ido No se que será eso que hay ahí Pero vamos Lo vamos a pasar mal Hostia, es que no veas Aquí esto está cerrado ¿Aquí qué hay? Esto tiene mala pinta ¡Ay, que tiene mala pinta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Qué dices? Ah, pues ya está muerto Hostia, ese no se puede atacar mucho De frente De hacer curraca Hostia, esto es muy grande No quiero seguir por aquí No quiero seguir por aquí Quiero ir por aquí Ese tiene pinta que me puede volver a salir, ¿verdad? Joder, ¿qué pasa? ¡Oh! Me he caído abajo Abajo Me he caído abajo ¿Que no llegó aquí o qué? Si llegó La gran mente soñó en una cocción con hojas Y estas cavernas se llenaron de ellas La mente de un Puede percibirse En cada busto y cada brote Ya está Ya está ¡Ah! Ah, es verdad Esto Uh, esto va a ser Esto es que hay vos, ¿eh? Estoy jodido de vida, hermano Estoy jodidísimo de vida Yo así no puedo pelear Es que voy a perder Toda la moneda Escucha algo No sé si es un gusano O es la mierda esa Verde ¿Has visto algo ahí, no? Ah, hay que hay otro gusano Eso ahí arriba Oye, no puedo pasar No llego Pues, ¿qué quieres, tío? Es que es ¿Tienes unos sueños? No sé si nada, ¿eh? No sé si nada Esto no puede ser No puedo tirar para allá No puedo tirar para allá Porque lo tengo No puedo No puedo No puedo ir por ahí todavía No sé dónde se habrá ido la tía esa No he dicho que aquí estaba esto Hostia, que está aquí esto otra vez No puedo ir No sabía, no puedo ir 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 me recarga cada vez que le doy, me recarga ¿se quiere ir ya? ¿hijo de puta? ¿has visto lo que hace? es un máquina no quiero matarlo disparando porque tengo que recargarme la vida, espérate ¿quiere venir para acá? normal no, si es que se llega por ahí pero necesito que me den el doble salto hay un montón de sitios donde no puedo ir porque no tengo doble salto ¿sabes? me lo de la tía esa que está corriendo para todos lados ¿no? 1.700 tengo ya, ¿eh? ya me queda poquito me quedan 800 vale, he seguido por aquí ¡pacu! hasta caverna, tío vale, vale, no puedo ir bueno, llego pero posiblemente... ah, por aquí tampoco no llego por aquí sí llego por aquí ya no hay mapa tendría que... tendría que sentarme en una mierda esa y actualizar el mapa en verdad no sé para dónde ir la zona es jodidísima hostia, aquí tengo que tener cuidado hay poco espacio ¡oh! no sé si me pinta se va a caer todo hay muchos sitios es enorme esto, tía es enorme pues ahí no puedo tirar porque... ahí tampoco puedo tirar porque me voy a caer ¿verdad que me voy a caer? ahí necesito algo de velocidad ¿verdad? coño, es que no le doy a saltar cuando tengo que saltar pero no creo que llegue porque voy a chocar contra el techo ahí seguramente sea algo de... o del salto o... o algo que me dé más velocidad ¿sabes? hijo de puta hay un salto que sale en el ori que es hacia adelante no es como un impulso hacia adelante seguramente sea algo de eso vale, pues aquí no hay nada más por este lion hay nada más volvamos borramos un tupido velo y volvamos por aquí ¡hola! así seguimos encontrando piedrecitas de estas montones 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 de piedra de esas esto cuando se empieza a hacer grande es porque algo va a ver ¡ah sí! ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¡ah! ¡ataca! pero dale ya, hombre ¡ah! ¡cucha tu madre! ¿lo quieres? ¡dale! ¡dale! si es que no llego cuanto más tiempo tarde matarlo más se te va a complicar hijo de puta con los saltos se viene ¡ah! vale, ya sé ¡ah! la hemos cagado yo creo que si la llevamos por aquí abajo ¡joder puta! ¡que viene! ¿qué te ha aparecido? mira mi primo este es de albacete ¿a dónde crees que va? ¿cómo os ha entrado meterte entre mi presa y yo? ¿acaso es un hábito vuestro el encabullirse meterse en medio y causar molestia? ¡hijo de puta! no sé si te había cazado a ti escucha esto chucho soy Zote el todopoderoso un caballero de gran renombre cruzate mi camino de nuevo y te mostraré por qué llama a mi arma termina vida ¿por qué me sigues mal? tanto soy un caballero tus juegos infantiles no me interesan necesito descansar largo antes de que desenvaine me adijón a ver a ver desenvaine no quiere nada de mí este cabrón ¿dónde habrá ido la otra? ¿dónde habrá ido la otra? anda, mira vamos a aparecer por abajo por la parte que no se podía entrar hostia, mira hostia, que hay varios hay otro ahí cuando caiga ya no tengo oportunidad de nada hijo de puta es que qué cabrón, eh hijo de puta ¿ha visto lo que me ha hecho ahí? me va a matar aquí necesito vida oye, necesito vida pero es que hay 200 hostia, me he cagado muchas gracias por el polo graphic corner muchas gracias por ese polo bienvenido a la senda de la mierda hijo de puta me ha matado aquí está pitadísimo esto, eh esto junto para la linterna esa por aquí, ¿verdad? creo que pierdo algunas, ¿verdad? voy a guardar hay que explorar primero, tío y luego enfrentarse a los bosses porque así no tienes que andar y a tomar por culo claro que sí, joder ¿por qué no? esto para abajo me van a salir otra vez con mierda estos pero bueno, voy matando porque así consigo mira, a mí sí siento ya estoy cerca ah está ahí es que creo, tío tira por aquí tira por aquí puedo tira por aquí puedo tira por aquí tira por aquí esto es mucho, eh esto es mucho, eh seguimos seguimos pam, 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 pam muertísimo vale, esto es abierto mira que hay una cosa es mucho ya, eh vale, este es el otro lado pero no voy para allá porque entonces voy al principio pues estos pinchos, tío me dan mal rollo porque seguramente todo se rompe en algún momento cojones ¿qué es eso? se dispara espérate por aquí abajo nuestra vida procede del musgo y la hoja mientras crezcan en el sendero perduraremos ¿estás queriendo decir algo? antes había esto también y había una pared falsa no sé qué quiere decir con esto pero antes había otro de estos y eso y descubrí que había una pared falsa nuestra vida procede del musgo y las hojas mientras crezcan en el sendero perduraremos vale era parte del lore ¿no? tendrá que ver con que haya algo escondido este bichito de aquí seguramente dispare mierda ¿vale? ¿esto no se muere? ah por culo vale aquí no podéis ni de coña porque no tengo no puedo volar ni nada ah que me he caído ¿esto? vale por aquí no puedo ir aquí me lleva de vuelta al municipio no sé qué hacer realmente si tirarme por ahí es que yo creo que debería de matar al lado de allá porque ya tengo eso ahí cerca aunque podría tener algo más de monedas tío me queda nada para conseguir 1800 no puedo coger el metro que hice porque lo que hago es gastar ahora voy a pelear y otra vez estoy jodido de vida ¿qué pasa? un balón estaba la entrada hacia arriba guardamos aquí vale vale hemos descubierto más sana del mapa esa de ahí no quiero no quiero Al percibio parece que lo tengo controlado Pero luego se me jode Todo esto Ah, qué malo Es que solo me deja golpearle una vez Venga ya, hombre, tío Salta más, joder Tiene que haberme curado, pero bueno Muerto Bueno, pues los dejamos aquí Nos hemos atascado ya al final ¿Qué vamos a hacer? Pero estaba a puntito, yo creo que estaba a puntito Así que lo conseguiremos seguramente en el siguiente capítulo Como pasó la otra vez con el otro boss Y nada, pues esto es lo que ha habido hoy Hemos avanzado un poco Hemos descubierto lo de las plataformas esas Que había que cortar la rama de la que colgaba Y nada, hemos podido avanzar Lo he dicho Así que este capítulo vamos a conseguir Matar a esta Es muy pesada, ¿vale? Con los saltos que pega Y bueno Pues lo he dicho, gente Si os ha gustado el vídeo Un likeazo Suscribiros Que eso me ayuda mucho Y nos vemos en el siguiente capítulo De Hollow Knight Un abrazo Nos vemos